Como son muchos los que me han preguntado acerca de mi familia, se los presentaré a continuación. A los pocos meses de nacer nuestro hijo Martín, la esposa de Hernán arribó a Nueva España por lo que tuvimos que romper nuestra relación de pareja. Para no quedarme sola y desprotegida, Cortés organizó mi matrimonio con su mano derecha y Capitán Juan Jaramillo, fundador de la ciudad de Tepeaca, comendero de Silotepec y futuro alcalde de Ciudad de México. Yo acepté de buen grado este casamiento. De hecho en 1523 volví a encontrarme con mi madre y con mi padrastro, quienes me habían vendido años atrás, les perdoné y les dije que les estaba agradecida, porque gracias a ellos había conocido la fe cristiana, tenía un hijo del señor Cortés y estaba casada con un noble caballero, con el que más adelante tendría una hija llamada María. Hola, soy María Jaramillo Malintzin, apenas pude conocer a mi madre ya que falleció cuando solo tenía dos años. Al partir mi hermano Martín a España, me quedé sola con mi padre, el cual al poco de morir mi mamá, se casó con Beatriz de Andrade, con quien yo no tendría muy buena relación. Me acabé casando con Luis López de Quesada, primo de los conquistadores Alonso y García de Aguilar. Durante mi vida adulta tuve que realizar varios pleitos para recuperar la encomienda de Silotepec, que era también pretendida por mi madrastra, que, al fallecer mi padre se casaría con uno de los hijos del virrey de Nueva España, Luis de Velasco. Al regreso de mi hermano Martín a Nuevo México, mantuvimos una relación cordial, si bien no demasiado cercana ya que habíamos pasado mucho tiempo separados. Luis y yo tuvimos dos hijos, Francisca y Pedro. Tras mi muerte, mi marido seguiría con los pleitos, tras los cuales finalmente nuestros hijos pudieron heredar los bienes dejados por mis padres. Soy Martín Cortés Malintzin, hijo mayor de Hernán Cortés, si bien no legalmente su primogénito. En 1540 acompañé a mis medio hermanos Martín Cortés y Luis Cortés en el último viaje de nuestro padre a España. Fui comendador de la Orden de Santiago y servidor del príncipe Felipe, futuro rey Felipe II, con quien combatí en Argel, Inglaterra, Flandes y San Quintín. En 1562 regresé a Nueva España con mis hermanos pequeños donde me casaría con la española Bernardina de Porras, vecina de la Ciudad de México. Tras una reciente legislación, que prohibía a los hijos de los conquistadores heredar sus encomiendas, mis hermanos y yo, junto con los hermanos Ávila, iniciamos tras la muerte del virrey Luis de Velasco, la protesta de los encomenderos de 1564. Fuimos apresados y los hermanos Ávila condenados a muerte, siendo degollados públicamente. Gracias al nuevo virrey, Gastón de Peralta, a mis hermanos y a mí, se nos perdonó la vida, hecho por el cual el virrey fue destituido, enjuiciado y enviado de vuelta a España. Mientras tanto, yo fui sometido por el visitador Muñoz a un tormento para arrancarme mi confesión. Se me aplicó el de cordeles y jarras de agua, el cual consistía en apretarme los brazos, muslos, pantorrillas y dedos, para posteriormente, con un embudo en la boca, obligarme a ingerir grandes cantidades de agua. Sin embargo, no revelé nada durante el tormento y se me condenó a destierro perpetuo. Las acciones del licenciado Muñoz fueron denunciadas al rey Felipe II, quien, en 1568 dio órdenes para que se presentara en España a la máxima brevedad. Al día siguiente, el visitador Muñoz sería encontrado muerto en su habitación. Tras esto, los frailes franciscanos informaron al rey que la supuesta conspiración no había sido más que fantaseos de jóvenes sin juicio, lamentando en gran medida la muerte de los hermanos Ávila. A pesar de ello, fuimos hallados culpables, se nos perdonó la vida y fuimos desterrados a España. No obstante, en 1574 seríamos exonerados por el propio Felipe II. Junto con mi esposa Bernardina tuve un precioso hijo al que llamamos Hernando. Al poco tiempo, fui a luchar bajo las órdenes de Juan de Austria, hermano de Felipe II, en la rebelión musulmana de las Alpujarras en Granada, en la que también combatió el inca Garcilaso de la Vega. Sería combatiendo contra esta revuelta donde hallaría la muerte.